¿Qué tal mi gente? Bienvenidos a este video, mil gracias por darle play. Recuerden que estamos cerca de conocer el Trinity Soccer 2024. A ciencia cierta no sabemos cuándo vaya a salir, qué cosas va a traer, pero les he creado este video que mejorarán muchas cosas para el próximo DLC 24. Algunas opciones nuevas que podrían llegar para el DLC 24. Bueno, comencemos. Vamos a empezar con esto que son las faltas. Las faltas en el juego, los errores en el juego. Pero vamos a enfocarnos con las faltas. Estas faltas, siempre lo he dicho amigos, este tipo de faltas que vas corriendo con un recargón que le des a tu jugador, caen para abajo, se derriban. A veces hasta miedo da llegarle al jugador, y más cuando estás en el área. Con un toquecito se caen, pitan penal y hasta amarilla te saca el árbitro. Y en fin, no no malas faltas, como les digo, también los errores que son de los servidores, los bugs, hay demasiadas cosas que tienen que mejorar para el DLC 24. Ahora, esta opción amigos, yo creo que a muchos sí les gustaría que estuviera para el DLC 24, los partidos a ida y vuelta. En mi opinión, a mí sí me gustaría tener los partidos a ida y vuelta, tipo Champions, ya ves cuando juegas aquí en el DLC está la Copa Diamante, el otro que es la Challenge Cup, es como tipo UEFA Champions League, y estaría bien que fueran los partidos a ida y vuelta. Eso haría que el juego sea más disfrutable, más entretenido, en fin. Muy buena opción sería eso de los partidos a ida y vuelta. La dificultad amigos, muchos piden todavía mucho más dificultad. Hay algunos que hoy en día, como está la dificultad en el Drilling Soccer 2023, algunos no pueden, y más los que van empezando. No es como todo, tú cuando empiezas un juego nuevo, pues se te va a hacer un poco difícil, pero como vas avanzando, ya la dificultad aquí en el DLC 23, creo que la dificultad, no sé si la legendaria, la máxima. Y pues para nosotros que ya tenemos muchísimo tiempo jugando, pues ya se nos hace muy fácil meter los goles si queremos más dificultad, pero para los que van empezando, pues sí se les va a hacer un poquito difícil. Así que muchos sí están pidiendo dificultad para el próximo DLC 24. Yo creo que sí estaría muy bien que traiga más dificultad todavía el juego. Ahora, en los partidos amistosos con algún amigo, pues solamente, no nomás con algún amigo, puede ser en el online que nomás tiene para mandar lo que son emojis, pero estaría bien que también trajeran una opción de donde pudieras agregar un amigo en especial, pero pues estaría bien que hubiera un apartado de un chat, ya sea para escribirle, o también un chat de voz, podernos comunicar, estar jugando y por voz. Eso estaría muy increíble aquí en el próximo DLC 24. Esperemos que alguna de estas cosas que estamos viendo, las implementen para el próximo Drill y Soccer 2024. Y por último, la internacional. Poder jugar una copa, un torneo que sea internacional con selecciones. Además de que ojalá el DLC 24 traiga licencias de selecciones nuevas, como la selección mexicana, que pues creo que hasta donde yo sé, nunca ha estado en alguna de las sagas del DLC la selección de México. Así que esta opción de la Copa Internacional, un mini torneo, poder elegir algunas de las selecciones, no estaría nada mal en el juego para poder ser un juego más disfrutable y pues poder jugar este modo de internacional. Que son varias selecciones, como la de Brasil ya no está, aunque antes sí estuvo. Otras selecciones por ahí no recuerdo muy bien, la de México les repito. Pero bueno, vamos a ver amigos, si FTG implementa alguna de estas cosas que les mostré para el próximo Drill y Soccer 2024. En fin amigos, hay muchísimas cosas que muchísimos de nosotros quisiéramos en el juego. Esperemos, están pasando los segundos, los días, las horas, las semanas y ya casi se viene, estamos cerca de conocer el DLC 24. Vamos a ver qué cosas va a traer, estamos muy entusiasmados para conocer este juego y ya veremos amigos, vamos a ver con qué nos sorprenden los desarrolladores. Déjenme en los comentarios si alguna de estas cosas que les mostré les gustaría la principal, la que más les haya gustado, que estuviera para el DLC 24. Ahí los leo. Y bueno mi gente, nos vemos en un próximo video. Recuerden suscribirse al canal, activar las notificaciones para cuando traigamos un nuevo video que aquí van a estar muy bien informados para cuando salga el DLC 24. Cualquier cosa que yo sepa, aquí se los haré saber. Suscríbanse, nos vemos hasta la próxima, nos vemos en un próximo directo que seguimos haciendo en vivos, jugando amistosos con suscriptores y muchas cosas. Cuídense mi gente, gracias por el video, gracias por apoyar los videos, gracias por apoyar los directos también y quizás más tarde nos vemos en un directo. Prepara tu plantilla. Nos vemos hasta la próxima y dejen un buen me gusta al video.